Y nos vamos a Estados Unidos, un tiroteo masivo en un acto que tenía como objetivo promover la no violencia en el marco de una exhibición de automóviles en Dumas, Arkansas. Dejó a una persona muerta y 24 heridas. El incidente se arrastró el domingo en la tarde. La Policía Estatal ha informado que un sospechoso fue arrestado mientras continúa en la búsqueda de los otros participantes que abrieron fuego a la multitud. Los motivos que hubieran inducido al ataque, así como la condición física de las personas, aún no se han dado a conocer. Las organizadoras señalaron que el evento se ha venido cerrando durante 16 años sin ningún incidente violento.